Esta madrugada, una pareja fue secuestrada y torturada cuando circulaba a bordo de su camioneta sobre la carretera interserrana rumbo a su domicilio en Chincóncuautla. Los familiares revelaron que las víctimas de nombre Janet y Carlos salían de Zacatlán y fueron interceptados por un comando armado, quienes les exigió una cantidad de dinero, por lo que para salvaguardar la vida de la pareja pagaron el monto exigido y momentos después fueron liberados en la laguna de Atexca. El hombre sufrió tres impactos de bala en la mano y la mujer fue golpeada. Ambos fueron trasladados al Hospital General de la Zona. Habitantes de la Junta Auxiliar de Santa María Ixtiyuacán cerraron la presidencia municipal de Nopalucan tras exigir al cabildo la destitución de la presidenta auxiliar Estela Aguilar Caballero. Los inconformes acusan que su comunidad se ha quedado marginada y no han realizado obras ni servicios. Hasta el momento, el ayuntamiento no ha emitido alguna información sobre el tema. Un autobús del transporte público se impactó contra un montículo de tierra, dejando al menos a 20 personas lesionadas en la carretera Cochcatlán-Pala, en el Valle de Tehuacán, a la altura de la desviación conocida como El Dorado. Los reportes indican que la unidad se quedó sin frenos, derivando en el accidente que fue captado por cámaras de videovigilancia. Los lesionados fueron atendidos por las unidades de emergencia. Un motociclista muerto y cuatro pasajeros lesionados fue el saldo que dejó la volcadura de un autobús de la línea Unión Serrana la mañana de este lunes 19 de octubre sobre el kilómetro 127 más 200 de la carretera federal México-Tuxpan, cerca del paraje conocido como El Soquital. De acuerdo con los testigos del accidente, tanto el autobús como el motociclista circulaban a exceso de velocidad. A través de una cámara de seguridad quedó grabado el momento en el que dos hombres asaltaron a una mujer cuando cruzaba el puente peatonal de Periférico Ecológico a la altura del fraccionamiento Bosques de Chapultepec, en la ciudad de Puebla. En el video se observa cómo dos hombres con cubrebocas, uno con sudadera roja y otro con playera gris, caminan hacia el puente. Al darse cuenta que su víctima se encuentra sola, suben y la interceptan, la amagan, le quitan sus pertenencias y huyen del lugar corriendo. Los hermanos Alma Lorena y Jaime Jiménez Xochipa fueron condenados a 13 años de prisión tras el asesinato de Ysé ocurrido en 2016. El crimen ocurrió el 1 de octubre de 2016, cuando Ysé, trabajadora de El Istep, acudió a un bar en la colonia Arboledas de Loma Bella en la ciudad de Puebla, en compañía de Alma Lorena y otra mujer identificada como Guadalupe. Luego de permanecer unas horas en el sitio, las tres mujeres abordaron la camioneta Jeep que conducía a la víctima para dirigirse a la colonia Fuentes de San Bartolo, donde las encontró Jaime Jiménez Xochipa. Con el objetivo de robar la camioneta, los hermanos atacaron a la víctima con un arma punzocortante, privándola de la vida. El cuerpo de Ysé fue hallado el 2 de octubre en la prolongación de la 11 Sur, a la altura del río Atoyac. It's the Valencia, Noti 13.